Un poquito y te salva Bueno chicos, antes de que Nirvana y nosotros nos despidamos de este bloque que fue la ronda de Nirvana de Power Rangers El chat está pidiendo a gritos, aunque nadie lo pide, pero yo lo pido Un chiste Nirvana Tú eres conocido en la comunidad de Spiron Español por ser lejos el mejor monista que nosotros podemos tener el gusto de conocer Entonces por favor, cuéntate el chiste El chiste El chiste Don chiste Ya Pero ustedes me tienen que acompañar con la idea Y además como que no se lo saben ya Además como que no se lo saben, porque se lo he contado toda la semana Ya, dale, dale, vamos ¿Cuáles son los tres chinos más pobres? Ahora ustedes tienen que ser pobres ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Son Chinluz, Chinga y Chinawa ¡No! 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 ¡Increíble! 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 ¿Cuántas personas están viendo? ¡218 personas escucharon ese chiste! ¡Wow! Ese hacen mi gran salto después al festival de Villa ¿Pueden poner el canal de Nirvana en el chat? Sí, por favor Bueno chicos, entonces ese fue el bloque de Power Rangers con Nirvana A continuación, si no me equivoco, viene Sonic Adventure DX por J.Puto Cuyo comentarista va a ser Danny Player One Va a ser una ronda un poquito más seria, mejor explicada En todo caso, sigan con nosotros Todavía quedan muchos juegos durante el día Queda Binding of Isaac, Apescape, The Legend of Zelda Minus Cap Queda Super Metroid, Luis Manchin Así que no se vaya a ningún lado Nosotros vamos a simplemente colocar la transición de escena Yo quiero darle saludos a la Cami Cami, te quiero, te quiero, te quiero Es un saludo a la Tricana Aprovechen de dar sus saludos chicos Un saludo a mi mami No, a la Camila que me está bien Abenja, Juliana, todos, besitos Sí, súper bien Los quiero, los amo Chao Ok, entonces, gracias chicos Y nos vemos en un próximo Besito en el pilín Chao 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 Gracias por ver el video.